Estamos jugando la navidad aquí en la familia mercado Con la Mariah Carey Merry Christmas aquí en la Navidad Celebrando la Navidad con mi familia aquí Aquí está Zenón Justin Aquí está Elizabeth ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos jugando la Navidad, aquí está Lita también Alright, the siblings, the siblings Let me even get this Los chavos están jugando esto aquí ¡Mamá, voy a hacer el cheesecake! I only got four We have the Mariah Carey singing I only got four kids I only got four kids I only got four more I only got four more I only got four Do you want to play? Is everybody else playing? Okay, go for the Mariah Carey Okay, go for the Mariah Carey with a empty water bottle ¡Feliz Navidad!